En Castilla y León, las horas trabajadas han disminuido con respecto a la media nacional. ¿Cuáles creen que son las causas de este descenso? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la vicepresidenta y consejera de Empleo. Gracias, presidenta. Como usted sabe, señora procuradora, las horas trabajadas en función del número de trabajadores depende directamente de las relaciones empresarios y representantes de los trabajadores. Y es cierto que existe una leve diferencia con la media nacional. Concretamente, en Castilla y León, las horas efectivas, que son ordinarias, más extraordinarias por trabajador mes, son 128,20. Y las nacionales, 129, la media nacional, con 7. Es decir, que estamos hablando de una diferencia, pero, como le digo, muy leve. Y que en este momento le puedo dar las explicaciones que nosotros suponemos, pero que, lógicamente, no están en el margen de maniobra de la Administración autonómica. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez. Gracias. Bueno, según datos recientes, las personas ocupadas en Castilla y León realizaron una media de 384 horas durante el primer trimestre del 2006. Eso significa un 5,7% menos que la cifra registrada en el mismo periodo del año 2008. Pero, en fin, mi pregunta, como pueden ustedes imaginarse, lleva implícita una denuncia de precariedad laboral en Castilla y León. Habría sido una gran noticia que esta reducción de las horas se debiera a unos avances en la negociación colectiva o se debiera a que, bueno, pues el reparto del trabajo o a políticas sociales que mejoran los derechos laborales. Pero no, la causa hay que buscarla en el auge de los contratos a tiempo parcial. Precariedad, pobreza y desigualdad, que son las consecuencias de las políticas aplicadas en los últimos años. En el primer trimestre, insisto, del 2008, las horas medias que realizaba un trabajador al mes eran 136. En el primer trimestre del 2016, las horas medias que realiza un trabajador son 128,2. La precariedad laboral ya es un fenómeno estructural en Castilla y León. Los contratos de trabajo son temporales por encima del 90% y un porcentaje importante lo son a tiempo parcial. Otro dato que avala la precariedad laboral es la devaluación salarial. Informe del CES, el coste laboral total por hora efectivamente trabajada en el primer trimestre del 2016, 17,37 euros. La media nacional, 19,14. Esta devaluación provoca que el salario medio en la comunidad registra la mayor pérdida acumulada de poder adquisitivo de los últimos años. Otra clave para explicar esta pérdida serían las horas extraordinarias. Estudio de comisiones obreras que concluye diciendo que la recesión ha traído una pérdida de horas extras. Pero he de aquí que mientras las horas extras pagadas se han reducido en un 50%, las no abonadas siguen invariables a lo largo de los últimos siete años. Además de estas horas extraordinarias, de crecer en horas extraordinarias no pagadas, crecemos en usuarios, en bancos de alimentos. Y esta es la situación. En los últimos años, con la reforma laboral, en Castilla y León se han destruido 170 millones de horas de trabajo, que equivalen a 72.000 empleos a jornada completa. Pues, mire, sí, me gustaría que me dijera que la precariedad laboral, que a pesar de los esfuerzos humanos, económicos, que los objetivos no se están cumpliendo, que habrá que revisar qué hacemos y cómo lo hacemos y que para esto contarían con todos nosotros. No lo sé si va a ser así. Gracias. Un turno de dúplica. Tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. La verdad, señora Pascual, que estamos hablando de datos y, efectivamente, coincide. El dato del INE de este trimestre tenemos el mismo. Claro, usted me compara con el 2008. Frente al 2008 tiene toda la razón, pero es que sabe perfectamente que la situación, la coyuntura económica del 2008 no es la que tenemos ahora. Yo, comparándole con el último trimestre del 2015, le puedo decir algo que no es satisfactorio, pero que es ligeramente positivo, que es que ha subido un 3,3% en número de horas y, en este caso, lo ha hecho en tres comunidades autónomas solamente, que son Asturias, Cantabria y Castilla y León. Las diferencias, ya cuando vamos a los interanuales, ¿a qué se deben? Pues muchas las ha apuntado usted. Cuando se sale de una crisis económica, mejor dicho, de dos recesiones económicas, la temporalidad aumenta. Y Castilla y León no es la comunidad autónoma que mayor temporalidad tenga, pero sí es cierto que tiene algunos factores diferenciales. La industria agroalimentaria, la agricultura, lógicamente, tiene una parte muy importante de estacionalidad. El turismo, cuyos datos son buenos, los datos de turismo de interior han subido, pero siguen siendo muy estacionales. Y esos son los que condicionan esas diferencias. Hay un tema que sí que me preocupa, que lo ha apuntado usted. Y es que, efectivamente, a veces subyace, y yo me gustaría decirle que es mentira, pero es cierto que todavía hay que trabajar el que muchas de las horas extraordinarias no están computando. Ahí vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Lo estamos haciendo ya y la semana pasada lo hemos firmado con la Inspección de Trabajo, que es a quien le corresponde una serie de programas específicos que van, precisamente, a aflorar esas horas extraordinarias que se estén produciendo. Por eso le digo que, siendo la verdadera causa la relación empresa-actividad con trabajadores, la Junta de Castilla y León va a seguir actuando. Primero, por el lado de apoyar a la Inspección de Trabajo. Y, en segundo lado, por lo que es nuestra obligación. Y es un clima de entendimiento, un clima de diálogo social y un clima de estabilidad político. Desgraciadamente, ya nos gustaría que hubiera una única causa para esto, para poder atacarla. Hay muchas y estaremos pendientes de todas. Muchas gracias.